Si lo río, ya lo estaré viendo No quiero Estoy agarrando luz, tantito, aguantenme Ya me están disparando Híjole No, ya, ya me enfadé, bro, ahora sí ya Ahora sí, Larsa Ser bueno, ya Ya me voy a salir, ya me enfadé No, Sene, no te vayas ¿Dónde está? Ah, hijos, me hecha que voy bien atrás, bro Ya, qué gente Vámonos, Tony Pero veré que me están Están fallando aquí, sabrosos Ay, caray Ya miró mi técnico, cabrón No, estoy viendo al Tony Que por más que brinca Todas las balas le dan Un hl, mi técnica, bro, está chidén Que ando brincando como Pececito en el agua Gracias, Dios Oye, es posible Estoy dando la veraceta No, este la ganamos, Tony Este la ganamos, bro ¡Vamos! ¡Toni! ¡Hijo, su bello, Tony! ¡Hijo! ¡Aquíada, aquíada! ¡Vamos a agarrar, vamos a agarrar! ¡Aquí arriba, acá arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, chiquito! ¡Se salvó! Acaba, acaba, acaba. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a dejar que se atasquen. ¡Ah, cayó! ¡Ay, cabrón! ¡Se atagueron igual que nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Légase, légase, 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 Kiri! ¡Ahí! ¡Ahí le va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ja! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Jijiji! ¡Vá, vayase, bro! ¡Que nos va a agarrar! ¡Aquí está uno conmigo, bro! ¡Juntitos, juntitos! ¡Y los atascamos, mi chula! ¡Sin guantes y nada! ¡Aquí va uno! ¿Y le la dejamos o le damos? ¡Oh, yo te voy corriendo para acá ya! ¡Pero, pero! ¿Por qué va por el otro lado? ¡Pero, pero! ¡Híjole! ¡Bro! ¡Éramos dos contra tres! ¡Venga, sí, bro! ¡No voy a alcanzar a subir! ¡No, bro! ¿Por qué se fue por allá, mi precioso? ¡La cagué! ¡Bro! ¡Por qué maldita sea! ¡Ay, la cagué! ¡Bro! ¡No le pude! ¡No trae nada para volar! ¡Nada, bro! ¡Nada! ¡Es una mierda! ¡Todo mi chulada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me la puedo creer! ¡Oh, my God! ¡Ese graba! ¡Carajás, bro! ¡Y la voy a grabar! ¡Méndigos!